¡Aplausos! 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 De tu más secreto, de tu noche oscura, yo te encuentro bella como una escultura, señora solitaria, señora solitaria. Háblame de ti bella señora, háblame de ti sinceramente, llévame contigo a tu misterio, llévame contigo a tu apartamento, a tu apartamento. Mi paraíso perdido, no puedo ver en ti, lo sé, no tienes nombre ni apellido, si déjame esbalar tu vestido. Háblame de ti bella señora, de tu más secreto, de tu noche oscura, yo te encuentro bella como una escultura, señora solitaria. Señora solitaria, señora solitaria, háblame de ti bella señora, de tu más secreto, de tu noche oscura, yo te encuentro bella como una escultura. Háblame de ti bella señora, yo te encuentro bella como una escultura, señora solitaria, señora solitaria. Háblame de ti bella señora, yo te encuentro bella como una escultura.